Música Voy a ser, de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, todos nos equivocamos Y es mejor, con tus caminos sigamos Y que esta despedida, sea por el bien de todos Intentaré algún modo, para vivir sin ti Te juro que nadie más, te amará como yo Más hoy, porque mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Chiquitita Chiquitita Te juro que nadie más, te amará como yo Más hoy Más hoy Más hoy Por ti en mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto